Acaba de caer un aguacero la cancha de Jaina, en medio de una actividad, pero el pueblo dice que no se va a ir sin adorar a Dios. Miren ahí como estamos alabando a Dios, con poder. Se cayó la lona, pero todavía la foca sigue adorando a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! No somos de azúcar. No hay sonido, pero hay boca, palabra a Dios. No hay sonido, pero hay boca, palabra a Dios. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!